Ya no tengo con quien hablar, ya no tengo con quien cantar, ya no tengo con quien decir mis cantigues de amor ¿Me entiendes? Ya no tengo con quien hablar, ya no tengo con quien cantar Ya no tengo con quien decir mis cantigues de amor ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ya no tengo con quien hablar, ya no tengo con nadie Ya no tengo con quien hablar, ya no tengo con nadie ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ya no tengo con quien cantar cantigues de amor Ya no tengo con quien cantar cantigues de amor Ya no tengo con quien cantar cantigues de amor ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ya no tengo con quien cantar cantigues de amor Ya no tengo con quien decir palabras Ya no tengo con quien cantar cantigues de amor Ya no tengo con quien cantar cantigues de amor Ya no tengo con quien cantar cantigues de amor Ya no tengo con quien cantar cantigues de amor Ya no tengo con quien cantar cantigues de amor Ya no tengo con quien cantar cantigues de amor Ya no tengo con quien cantar cantigues de amor Ya no tengo con quien cantar cantigues de amor Ya no tengo con quien cantar cantigues de amor Ya no tengo con quien cantar cantigues de amor Ya no tengo con quien cantar cantigues de amor Ya no tengo con quien cantar cantigues de amor Min Dandes 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 Min Dandes